Hola a todos los que estáis aquí y a todas y a los que nos están viendo desde las redes sociales. En el acto de presentación de la candidatura, no puedo insistir porque he estado trabajando, me preparé un texto que me mandé a Ginell para que lo leyese y lo leyó, y quería actualizarlo un poco porque ha estado usando cosas. Lo primero que quería decir es que esta candidatura solo es lo de siempre, es lo de siempre. No vamos cambiando, seguimos siendo las mismas, seguimos pensando igual, seguimos teniendo las mismas ideas y los mismos principios. Lo primero que quería comentar, porque la presentación de candidatura ya se comentó que soy estudiante de periodismo, yo empecé a estudiar con 25 años de periodismo, tras una decisión muy grave que no sabía qué hacer con mi vida, no tenía trabajo y un día estoy en periodismo. Los medios de comunicación están extraordinariamente manipulados, no sabemos por qué, o si lo sabemos, y por eso pues normalmente cuando las personas que no pertenecemos a las élites que dominan los medios de comunicación hacemos actos como estos, un medio de comunicación está presente aquí. Este comentario es un poco raro, pero quería hablar sobre el tema de la telebasura. Porque se ha dicho mucho que la tele, han quitado Sálvame, de TV5, y se ha dicho mucho que se termina la telebasura en TV5 porque han quitado Sálvame, sin embargo le dan la tarde de TV5 a Ana Rosa Quintana, que dice que va a estar hasta el 28 de mayo llenando la televisión de programa, básicamente lo que está haciendo, campaña electoral, por su partido variado, supongo. Entonces la telebasura yo no considero que sea gente que se une a un programa, hablar de famoseo, la telebasura es la que nos manipula. Y considero que una persona que lleva años haciendo campaña electoral, que ha dicho que Eusera es un barrio chino, que ahora está apoderado por los chinos, que ella es de Eusera y hace comentarios racistas, machistas, constantemente en televisión es más manipulación que se une. Sobre el tema del cambio climático, que es una de las cosas que a parte le preocupó siempre a ambos partidos que están en esta candidatura y a nosotros como personas independientes, hoy he visto un vídeo de la señora Ayuso, supongo que será el pensamiento de todo el Partido Popular, que para el cambio climático van a poner una maceta en cada balcón de las casas de Madrid, esa es la solución para el cambio climático, aparte de negar que el cambio climático existe. Y sobre uno de los temas que más me ha salvado la vida, que eso también le dije a alguien que lo comentase en la presentación de la candidatura, es el tema del feminismo, y no solo por el tema de las mujeres, sino porque me ha llevado a poder comunicarme mejor con el resto del mundo y a poder crecer como persona. Hasta el menos datos actualmente de que el 46% de los jóvenes, en un estudio del Centro de Bienes de la Sociedad de IFA, que pone que el antifeminismo crece entre jóvenes españoles pero que el 46% se considera feminista. El antifeminismo básicamente es un machismo, no tiene, o sea, anti-algo, es lo contrario a otro, el feminismo no es lo contrario al machismo, el antifeminismo sí. Consideran que el feminismo actual impone un pensamiento único, supongo que el pensamiento que lucha contra el cambio climático también impone un pensamiento único, que los derechos humanos también imponen un pensamiento único, que básicamente es respetar a todo ser vivo viviente y pensante, independientemente de su raza, si es su género, religión o lo que sea. Si me presento a esta candidatura no es por compromiso, como mucha gente pueda pensar, es porque creo que existe una frustración respecto a la política de todos los pueblos pequeños, porque consideramos que desde el gobierno o las instituciones más mayores que los ayuntamientos se consiguen más logros que desde los pueblos pequeños, pero en los pueblos pequeños es donde se hace realmente la política, porque en los pueblos pequeños es donde vivimos día a día con la política, porque política es todo. A mí, mi padre un día me dijo que la política era ir a comprar, decidir ir a comprar a una tienda pequeña antes de decidir ir a comprar a un pecho comercial. Entonces, como los pueblos pequeños vivimos con esto cada día, con la tienda pequeña, los pequeños comerciantes, con los problemas de familia, la salud mental, que en el centro de... Por ejemplo, yo siento al centro de salud mental de Moduna de Segura, que nos lleva a toda la Vega Media, que es una locura, lleva a todas las personas de la Vega Media en un centro de salud mental y es un caos. Entonces, considero que esto es mucho más importante desde mi perspectiva, que las elecciones regionales incluso, o que las elecciones al Estado, porque al final somos políticas, cada uno de los que estamos aquí somos políticas. Ahora le voy a dar la entrada a Alejandro, que se presenta con todos y con nosotros, y muchas gracias por venir y por escucharnos. Hola, buenas noches. Soy Alejandro de Nicolás, candidato de Podemos a Banco de Jal en la lista conjunta de Izquierda Unida de Verde de Podemos. Algunos nos llaman radicales por defender la sanidad pública, un salario digno, las pensiones, los derechos de los colectivos desfavorecidos, por defender lo público ante lo privado y sobre todo por defender al pobre del pueblo. Si quieres que el pueblo defienda al pueblo, ante los que quieren que retrocedamos en derechos, libertades e igualdad, votanos. Hoy me gustaría centrar mi intervención en las medidas que directamente tendrían los jóvenes de este pueblo si agáramos las elecciones. Para empezar, el transporte público sería gratuito. Y no pasaría como ahora, que para ir a Molina y volver, cuesta 4 euros. Desde cualquier parada del pueblo. Yo entiendo que a la gente adinerada, que curiosamente es la gente que no utiliza el transporte público, les dé igual cuánto cobren por trayecto. Pero yo, como joven, me consta que a muchos jóvenes les pasa lo mismo. Es un gasto de dinero importante para nuestras precarias economías. Eso solo hablando de las conexiones que tiene el autobús con los distintos pueblos de la región. Que si nosotros ganáramos, sería gratuito tanto la conexión con Murcia, como la línea 14 que va de Alcantarilla a Molina, pasando por las torres. Que te cobra lo mismo en el trayecto que hay desde Alcantarilla hasta Molina, como el que hay desde las torres hasta Molina. ¿Alguien entiende esto? Con nosotros gobernando, tendríamos más conexiones diarias con los pueblos de la región. Nos gustaría una conexión directa de las torres a distintas playas. Ahora, me gustaría hablar de una de mis pasiones, que es la cultura. En este punto, la verdad es que voy a hablar poco de lo que se ha hecho. Porque las alternativas culturales en este pueblo son muy pobres, con los ojos. Son muy pobres. Con nosotros, la cultura será uno de los pilares de nuestra gestión. Habrá una variada propuesta cultural. Por supuesto. Si no ha quedado claro, de manera gratuita. Nos gustaría contar con una gran variedad de ofertas de ocio y cultura para las juventudes de pueblo. Distintos tipos de música, obras teatrales de primer nivel, fiestas patronales y fiestas patronales más inclusivas. Ahora, para terminar, quisiera hacer una reflexión que sinceramente no entiendo. En estos años que hemos estado con la pandemia, que no ha habido ningún tipo de actos, el gasto en ocio y cultura ha sido cero. Y yo me creía que cuando se levantaran todas esas restricciones, y aprovechando todo ese dinero que no se había gastado, iban a haber conciertos, conversaciones y demás actividades que habíamos echado tanto de un uso. ¿Y qué ha pasado? Pues, tanto conciertos como los del próximo fin de semana en el campo de ropa, con precios prohibitivos y una oferta muy limitada de ocio y cultura en el pueblo. Eso sí, en los últimos dos o tres meses, se han hecho muchas más propuestas y de todo, que en los últimos tres años, y no sabemos por qué es. Y bueno, termino ya, y ahora os dejo con José Luis, que es el candidato número 3 a la Asamblea Regional. Bueno, buenas tardes. Bueno, la verdad que me gusta estar ahí en las torres, también un sitio relajado, me gusta y tranquilo, porque llevamos una marcha con la campaña tremenda, ¿no? No sé cuántos cientos, hemos sobrepasado miles de kilómetros ya, y no sé cuántas localidades llevamos visitadas. Y la verdad que quisiera transmitirlo en primer lugar, pues, en fin, el ambiente que nos vamos encontrando en estos municipios, que es un ambiente realmente muy diferente al del 2019, un ambiente con mucha energía, con mucha gana, con alegría, ¿no? Con fuerza. Hay, sobre todo, hay bastantes municipios donde nos estamos encontrando que precisamente los protagonistas de los actos, los protagonistas de la campaña, está siendo la gente joven que se incorpora a las candidaturas de Izquierda Unida, de Podemos, de la coalición, o en aquellos lugares donde vamos como Izquierda Unida solo. Por deciros algunos ejemplos, por destacar el máximo, bueno, para empezar con la gente joven, sabéis que llevamos los dos candidatos más jóvenes de toda la región al frente de la alcaldía, como Alhama, que es el más joven de todos, con 25 años, y el compañero de Totana, José Sánchez, alcalde actual de Totana, con 27 años. Pero es que la media de la gente que la acompaña en las candidaturas está rondando los 30 casos. Es el mismo caso que tenemos en Abarán, o que tenemos en Cieza, incluso también, y en otros muchos lugares. Por eso, quiero, en primer lugar, agradeceros, sobre todo, a la gente joven que estéis aquí, que os habéis incorporado a las candidaturas, porque no es fácil, no es fácil defender la política y hacer política desde las filas que nosotros representamos, desde unas filas de compromisos políticos, que en muchos lugares te señalan por ser de ese partido y de esa formación política, y te trae complicaciones, te trae complicaciones, lo sabéis, incluso en el ámbito laboral, en fin, en muchos ámbitos. Pero, mirad, hay un primer mensaje que quiero darles a la gente joven. Es el momento, es vuestro momento, es el momento de hacer política, es el momento de comprometerlos. Yo siempre voy repitiendo en todos los actos la famosa frase de Antonio Machado, que ya se dirigía a la gente joven del año 1936, y les decía claramente, fijaros qué contexto del año 1936, les decía claramente, es el momento de hacer política, es el momento de que hagáis política y os comprometéis en política, porque si no, si no hacéis política, alguien la va a hacer por vosotros, y lo que es peor, la va a hacer en contra de vosotros. Y eso es lo que está pasando en la región de Murcia, ya ha pasado con el Partido Popular, en las políticas que viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo, en esta región, desgraciadamente, ya para 28 años. Políticas que, bueno, pues, por hacer un repaso rápido, porque quiero centrarme más en las propuestas que nosotros podemos hacer para cambiar esas políticas, creo que es lo interesante. Pero hay que analizar algunas cosas de lo que ha hecho el Partido Popular, ya que el señor lo que mira, da pocas explicaciones de cuál ha sido su gestión. Lo normal que hace un mandatario o alguien que tiene responsabilidad de gobierno cuando termina un periodo de mandato, lo que debiera hacer, lógicamente, sin que se lo quidan de oficio, es que dé cuenta de las cosas que ha hecho. Como veis, bueno, pues no da muchas cuentas de lo que hace y promete muchas cosas de lo que va a hacer. Entre ellas algunas que debería haber hecho ya anteriormente y las propone ahora como si fueran una novedad y como si fuera algo, en fin, una idea genial que va a traer. Os pongo un ejemplo de más que dijo ayer mismo. Ayer mismo le tocaba el tema de los servicios sociales, la re que está por aquí, y decía, claro, no, vamos a hacer para la próxima legislatura un catálogo de los servicios, de los recursos que tiene la red de servicios sociales de la región de Mucina. Parece una cosa positiva, ¿no? El problema que no dijo López Pilar es que eso hace dos años que diría que haberlo hecho. Y no lo ha hecho. La ley de servicios sociales se publica en 2021, julio de 2021, se entra en vigor el 30 de agosto de 2021 y esa ley da un plazo de dos años para realizar ese catálogo, que cumple ahora, en agosto. O sea, entre que se constituya el gobierno, la selección y tal, no va a dar tiempo a que lo termine. Es decir, ya se le ha agotado el plazo. Y simplemente ahora lo sacan como si fuera algo que es de sujeción, algo que tenía que haber hecho, porque, bueno, es algo que mejora, lógicamente, los servicios sociales y es algo que pone encima de la mesa para que todo el mundo sepa qué cosas cubren la ley de servicios sociales y aquí tiene derecho uno para poder pedirlo en su centro de servicios sociales y en su municipio, pues resulta que ahora lo ofrece, que como si fuera una gran novedad, podría haber hecho hace dos años. Esta es un poco la gestión del señor López Pilar. Un señor que, me imagino, voy a poner otro caso para que veáis un poco su nivel de gestión y por qué no da explicaciones de las cosas. Me imagino que todo el mundo conocéis o alguien que esté siguiendo con el tema de servicios sociales esté en lista de espera para una valoración de la dependencia. Seguramente tenemos un familiar, un conocido, un amigo, una amiga, un vecino que lleva ya meses esperando, ha solicitado la dependencia y no lo llama para hacer la evaluación y determinar a qué es lo que tiene derecho, qué prestación es la que se le va a dar o qué servicio es el que tiene derecho según su grado de dependencia. Bueno, pues esta situación de lista de espera se agravó con el COVID. En fin, una cosa, digamos, dentro de lo previsible después de la pandemia que hemos pasado, el confinamiento, etcétera, etcétera. En previsión de eso, el gobierno del Estado, el gobierno del Estado, planificó, hizo un plan que se llama plan de choque para la mejora de la dependencia, del sistema de la dependencia. Y consistía básicamente en dotar a las comunidades autónomas de un presupuesto extra. Cada año, lo da por el gobierno central, da un montón de dinero a las comunidades para el desarrollo de la dependencia y también las comunidades ponen dinero para ese sistema. Bueno, pues el gobierno central arbitró un presupuesto extra. En el caso de Lucia, 50 millones de euros más, que se dice pronto. Y le puso los objetivos, no se los digo grana, lógicamente. Mira, os damos 50 millones, pero tenéis que, con el fin de que consigáis tres objetivos básicos. Uno, que adelantéis la lista de espera, que avancéis en el número de personas dependientes que tenéis que hacer la evaluación y sobre todo, una cuestión importante, con este dinero se pueden crear 841 puestos de trabajo en cuidados de personas mayores. Bueno, pues el programa era para 2021-2022. ¿Sabéis lo que ha hecho el gobierno de los permisos? Pues ha hecho lo siguiente. De los 841 puestos de trabajo que podían crear los 50 millones, ha creado 71. Muy diferente, 71. Estos son datos que están publicados y los podéis consultar. Y las listas de espera no solamente no han bajado, sino que en 2022 se incrementó en un 30%. O sea, esa es la gestión de un gobierno que a pesar de los fondos externeos que se le dan, a pesar del apoyo del gobierno central en muchas otras materias, él gestiona francamente mal. No es un gobierno que solamente haga políticas erróneas y equivocadas. Es que además es un mal gestor. Un mal gestor. Voy a poner el último ejemplo porque es el que me duele mucho. De verdad. Me duele mucho porque toca un poco a un aspecto de lo que era mi profesión antes de estar en esta batalla, que era la de maestro, la de enseñante, en un instituto de secundaria en Gula. y ahí teníamos algunos alumnos que venían al instituto de alguna pedería de Gula donde no había transporte escolar. No había transporte escolar. Y el gobierno saca unas becas, el gobierno regional saca unas becas de ayuda a estos alumnos que no tienen transporte escolar gratuito, pero que tienen derecho a una educación gratuita y a tener un transporte. Entonces lo que hacen es darle un dinero para que los padres gestionen ese transporte. Buscan un taxi, etcétera, etcétera. Todos los años sacan esa convocatoria. Fijaros, en la comunidad valenciana donde hay un gobierno de coalición como en el Estado, esas becas salen en el momento que se hace la matricula. Fijaros la diferencia de gestión. En el momento que uno se matricula ahora en junio también pide la beca. Y antes de diciembre la beca está concedida al principio del curso prácticamente. Cuando han pasado escasamente tres meses la beca ya está concedida y tienen todo el dinero para todo el curso los padres. ¿Qué se hace en Lucia? No. Se pide la beca luego de otra con tripulación. Cuando termine el curso. Fijaros qué sentido tiene. Y te la dan seis meses después. Es decir, seis meses casi en el trimestre primero del curso siguiente cuando lo que tienes que hacer los padres entonces es adelantar todo el dinero tenga mucho o no y ya te lo devolverá la comunidad autónoma. Bueno, pues incluso en esas circunstancias ¿qué ha hecho la comunidad autónoma este año? El año 2021, el pasado. Ni siquiera sacaron la convocatoria de él. La explicación que dieron a la prensa cuando llamaron y preguntaron ¿Por qué no sabe que usted esta beca ante la denuncia de los padres? Ha sido un olvido administrativo. Fijaros qué explicación. Un olvido administrativo. Imaginaros que alguien no sé cualquier otro tipo de derecho al que tienen alguien pide una ayuda para el alquiler para no sé y que la respuesta al cabo de los años al cabo de los meses te digan no, no es que se los ha olvidado administrativamente. O sea, es una cosa auténticamente de juzgar de cuál es. Son ejemplos para que veáis de la gestión que hace este gobierno municipal. No es ya una cuestión si es que son de derecha si es que son muy ultraliberales si es que favorecen a las rentas más altas no, no, no. Es que ni siquiera se preocupan de las cosas mínimas de la gente. De las cosas sencillas del día a día. Ni siquiera eso. Porque su interés está en otro tipo de cuestiones. ¿En qué? ¿Dónde está su interés fundamentalmente? Pues mirad en el apoyo a lo que son los grupos económicos de expresión de esta región. Así de claro. No se les olvida nunca atender todas las demandas de la gente de la agroindustria intensiva. Allá por el Mar Menado por el campo del dono de Caravaca etcétera, etcétera. Todas las peticiones que hacen enseguida las atienden. Cuando el señor Alvaracín llama la puerta al gobierno regional el señor el presidente de la Cone enseguida se le atiende sin ningún tipo de problema. Que quieren más ayudas para cualquier tipo de sector económico que ellos representan enseguida están. No hay ningún problema. Pero cuando tienen que atender las cosas pequeñas de la gente desde el día a día cuestiones como la sanidad o cuestiones como la educación ya no hay tanto interés. Fijaros. Un ejemplo en el ámbito de los servicios públicos el ámbito educativo por ejemplo. Mirad hay una partida presupuestaria que no es pequeña estamos hablando que este año pasado representaban en torno a casi 30 millones de euros para arreglos y para mantenimiento y para construcción de nuevas infraestructuras educativas. Bueno pues sabéis en los cinco años que lleva el señor López Mira gobernando desde junio del 2017 cuál es la media de gasto real una cosa porque presupuestan no, no vamos a gastar no sé qué vamos a invertir vamos a hacer y haces montones de promesas. Cuando acaba el año y vas a ver la cuenta general a ver y cuánto han ejecutado lo que decían que se iban a gastar te encuentras que por ejemplo y eso es que ya nadie se acuerda la publicidad siempre la dan cuando se aburra el presupuesto vamos a invertir vamos a hacer tal claro al cabo del año en diciembre siguiente ya nadie se acuerda de lo que alguien dijo están ya con el presupuesto del siguiente y nadie se acuerda de lo del presupuesto anterior pero bueno algunos tenemos la manía de ir a mirar los números porque son muy ilustrativos ¿qué es lo que ocurre? pues que en el ámbito de la infraestructura educativa en esos 5 años han invertido una medida del 42% y dirá bueno hombre pues a lo mejor es que vamos a ver tampoco vamos a culpabilizarlo a la primera a lo mejor es que la comunidad autónoma no ha recibido los ingresos que había previsto y por tanto no puede gastar lo que tenía previsto de presupuesto pues es lógico vamos a darle un voto de confianza bueno pues vamos a mirar los ingresos por impuestos y tal y resulta que no se han recibido no se han recibido antes no se han recibido en un 100% se han recibido de media en un 114% bueno pues ahora ahora sí que me lo tiene que explicar ¿no? ingresa más de lo que prevé y encima gasta menos de lo que tenía previsto en cuestiones tan importantes como la educación por ejemplo pero no solamente la educación en el conjunto de todas las inversiones que representa alrededor de unos 300 millones de euros anual tienen la misma capacidad de inversión escasamente el 40% y fijaros lo que eso representa que no es ninguna broma estamos hablando del orden de 160 170 180 millones de euros que dejan de invertirse de inyectarse directamente en la economía real de esta región porque a ese dinero a los concursos para hacer esas inversiones concurrirían fundamentalmente empresas de la región de Murcia que evidentemente no acceden a esos contratos porque no se licitan estamos dejando de crear empleo de esta región de fortalecer nuestro tejido productivo de repartir ese salario indirecto que son los servicios públicos y que benefician al conjunto de la ciudadanía o sea esa es la gestión que tenemos y frente a eso ¿qué podemos hacer? porque claro una es la resignación a eso sí que nos lo apuntamos de nuevo eso es una resignación que estará en otro sitio pero en una candidatura de Izquierda Unida una candidatura de esta de coalición de Podemos Izquierda Unida y Alianza Verde la resignación no existe existe la lucha existe el trabajo existe la capacidad de transformar las cosas y en eso estamos y en eso estamos y yo creo que lo podemos afirmar esta región tiene precedentes muy importantes cuando la gente ha querido por ejemplo que el tren un tren como el AVE llegue soterrado para eliminar esa cicatriz que ya desde hace 30 años sufría en la zona sur y en la zona norte de Argentina se ha levantado se ha puesto en pie se han organizado fundamentalmente y han trabajado colectivamente hasta conseguir cuando la gente se hartó de ver el estado y ya del bar menor y bueno y la rabia de esa ría se organizó se organizó primero el paso fundamental se puso a trabajar colectivamente y fueron a coger de recoger 640.000 firmas para tener una ley de personal jurídica del bar menor que le concede derechos pionera en Europa entera y que hoy todo el mundo está invitado y que es un paso fundamental para la conservación del medio ambiente en ese ecosistema bueno pues si queremos cambiar la región de Murcia podemos hacerlo exactamente igual total y absolutamente la única cuestión es querer lo han hecho por ejemplo en Totana en Totana un ayuntamiento que tenía que tuvo dos alcaldes dos alcaldes uno detrás del otro del partido popular en la cárcel por corruptos y que dejaron una deuda de 120 millones de euros en el ayuntamiento de Totana un ayuntamiento hundido demoralizado sin esperanza ninguna sin futuro con los servicios públicos hecho un desastre total y absolutamente ya ha venido un grupo de seis auténticos titanes seis personas con Pedro José a la cabeza antes nuestro compañero Juan José Canoel fallecido desgraciadamente pero con personas que no llegan a la treintena de años que han sido capaces de reconducir la deuda de reorganizar los servicios de ilusionar al pueblo de reorganizar los servicios sociales de darle una esperanza a ese pueblo que antes vivía en la en fin en la desesperación casi de la ruina de su pueblo y volverlo a levantar y lo ha hecho porque la gente joven la gente joven acompañada de la gente que tenía experiencia como referente ha dicho no, no el futuro es nuestro el futuro lo cogemos por las manos nosotros y lo impulsamos y lo desarrollamos nosotros y bueno ahora ahora gobiernan en solitario gobiernan en solitario con una previsión de apoyo electoral del 32% la primera fuerza política en total ¿se puede hacer en las torres? se puede hacer termino con esto compañero yo os invito y os animo a que hagáis campaña todo esto no lo podemos conseguir solo desde la candidatura tiene que ser la ciudadanía que se levanta tiene que ser la gente de todos los ciudadanos y vecinos de las torres que deciden hacer estas cuestiones inmediatamente que eso se decide uno nos empezamos a mirar unos a otros y nos ponemos de acuerdo y nos organizamos enseguida en el momento que estamos organizados eso es imparable eso es imparable por tanto comprometeros en esta campaña nos quedan 10 días meternos a tope hablar con la gente difundir la idea explicar la necesidad de cambio en esta región y en este municipio y el día 28 vamos a llenar la urna de votos de esta candidatura regional de ponemos izquierda unida y alianza verde la misma que en la que en las torres de cotillas y muchos se van a llevar una enorme sorpresa ese día y para nosotros bastante grata y para el conjunto de la ciudadanía también compañeros y compañeras mucho ánimo adelante y a trabajar que nos queda todavía bien gracias gracias a todas y todos los que habéis tenido bienvenido a este acto de Izquierda Unida y de Podemos de la coalición que además utilizáis este tiempo para poder escucharnos e intentar explicaros las propuestas políticas que llevamos cada partido el otro día me preguntaban qué o quién había influido en el que fuese candidato de esta ilusionante candidatura de unidad como en el año en el que nos presentamos como cambiar las torres esa era una de las cuestiones fundamentales es que este para mí es un acuerdo ilusionante de unidad de las fuerzas de izquierda transformadora de izquierda real que por desgracia para los vecinos y vecinas de este pueblo se ha tirado cuatro años o no hemos tirado cuatro años fuera del ayuntamiento por errores ajenos y propios hay que reconocerlo y como tal este ilusionante acuerdo a mí me llevó a dar un paso adelante en la posibilidad de ser candidato el quién luego ya cuando se conformó la candidatura al final llegamos al proceso de elaboración de la candidatura la gente que me acompaña en esta candidatura mirad yo lo repito y es verdad que todo el mundo dirá que su candidatura es la mejor esta es la mejor lleva gente preparada lleva gente joven somos la candidatura que más joven que más joven somos la candidatura que representa de verdad lo que es la mayoría social la mayoría de los vecinos y vecinas de este pueblo ¿por qué? porque la mayoría de los vecinos y vecinas de este pueblo somos gente trabajadora estudiante gente que cuida en el hogar jubilado etcétera todo eso está en esta candidatura la mayoría de estos pueblos no somos empresarios no somos grandes empresarios no somos para que me entendáis con nombre y apellido ni fuentes ni fuentes somos gente normalita que trabaja y que quiere llegar al fin de mes y por tanto eso fue uno de los serios fundamentales que me llevó a volver a encabezar esta esta candidatura hemos pasado los últimos cuatro años con un gobierno social liberal y digo social liberal voy a intentar explicarme en esto aunque lo dijimos en el acto de presentación de la candidatura porque el partido socialista la definición de como socialista o y tal ya la quiposa paterna no ha vuelto a recuperarla se llamaba social liberal y se abrazaba dos contentos ideológicos uno era la socialdemocracia y el otro el liberalismo y más aquí en las torres porque el acuerdo de localización se ha hecho con ciudadanos un partido que como dice en su publicidad de estas elecciones radicalmente liberales y hemos pasado de estos cuatro años con un gobierno social liberal donde es verdad que se le ha dado cierto colorido a las políticas que le ha dado cierto colorido social pero la verdadera transformación que necesitan las torres de botillas para cambiar la vida de la mayoría de la gente no se han dado y no se han dado porque el partido socialista ha renunciado a cambiar cosas tan fundamentales como el plan general de ordenación urbana que hizo una campaña recogida de firma agrocrítico y ha renunciado a iniciar el cambio máximo cuando hemos conocido por la prensa que la que ideóloga del plan general de ordenación urbana que es por el que se dice cómo dónde y qué se construye y qué servicio se dan Yolanda Muñoz está imputada por corrupción en el puerto de Cartagena que no será lo que hay debajo de la sombra del ayuntamiento de Aráctea nosotros ahí decimos por tanto que hay que hacer una auditoría de esa etapa hay que destapar qué se hizo allí porque desde contratación de gente desde recalificación de terreno desde no sabemos qué cosas más pueden haber en esa región pero anteriormente tuvimos 16 años de partido popular los últimos 4 de esos 16 había un gobierno del partido popular con la extrema derecha ¿por qué dijo esto? porque la trafuga era de extrema derecha estaba asesorada por la gente que hoy se presenta en candidaturas sobre todo en la candidatura de Boya y además en publicidad por esa candidatura de extrema derecha entonces ya hemos vivido en las torres de Potillas esas dos etapas y nosotros lo que nos presentamos es con una candidatura claramente alternativa a a esa situación ¿no? que pretende desde luego romper con una situación de que bueno esto es lo que hay no no se puede cambiar nada gobierno uno gobierno otro son las mismas políticas ¿no? mis compañeros han dicho algunas propuestas se pueden hacer otras otras políticas ¿no? en el acto de presentación de candidatura dijimos que éramos una candidatura humilde autera y que no nos presentábamos para comprar votos que en cada acto pues venga barril de cerveza bocadillo ¿no? nosotros lo que intentamos es convencer a la gente de por qué tiene que votar pero ahora la pregunta es ¿quién lo financia? porque hay que ver el despliegue de recursos que están haciendo todos los partidos incluso partidos nuevos como el partido box o el partido popular incluso el partido socialista una cantidad de recursos nosotros no nosotros la campaña nos la pagamos nosotros de nuestro bolsillo y tenemos una campañita autera porque para nosotros lo más importante son las propuestas decía José Luis que hay que ser valiente para presentarse por Podemos y por Izquierda Unida y hay que ser valiente porque es una candidatura que va a contracorriente del relato oficial que recibimos de los grandes partidos y de los medios de comunicación y es como si el gobierno de la nación llevara gobernando toda la vida y resulta que el gobierno de la nación donde está Podemos hay gente de Izquierda Unida gente del PSOE es el gobierno que ha dado más dinero a la gente de todos los que ha habido desde la transición es verdad que para muchos era insuficiente por ejemplo yo oigo los autónomos no sé qué tal ah pero es el primer gobierno que llega a un acuerdo con las asociaciones de autónomos para regular las cotizaciones y para que cobren desempleo antes no se hacía ¿es insuficiente? sí pero es un primer paso este es un gobierno que ha generado una serie de pagas de solidaridad y de subsistencia como el ingreso mínimo vital y que está desembolsando tarde posiblemente y suficiente pero eso es primero que lo hace porque otros lo que hacían era recortar el recortar los derechos mirar el otro día decíamos que por sus lemas los conoceréis hoy decimos que por sus programas los conoceréis me lo he leído he tenido la paciencia de leerme las propuestas que he encontrado en internet de los tres partidos fundamentales de la derecha y mirar yo creo que se están riendo a la cara de los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo voy a empezar con el partido popular dice el partido popular plena integración de las torres de Cotilla en el área metropolitana de transporte de Murcia con conexiones con la UMO la UCA directo con Murcia con la Toria del Cambio hospital de la Resaca conexión con Molina de Segura pero a ver alma cántalo no goberneis vosotros en la región y sois los que habéis hecho los que habéis cambiado el modelo de autobús que teníamos antes que era una una línea de acción circuito y nos llevaba a dos sitios en el puesto de ampliar ahora tú dices que lo que lo vas a pedir ¿por qué no exigiste esto a tu presidente López Vendira cuando estabas ahí en la oposición? ¿por qué callaste y ahora prometes o propones o prometes aquellas propuestas que has sido incapaz de hacer durante cuatro años? puesta en marcha del tren de cercanías con la ciudad de Murcia esta propuesta fue de cambiar las torres de Izquierda Unida y de Podemos y sabéis que hicieron cuando gobernaban con la tráfuga reírse de nosotros y ahora la ponen y ahora la ponen pero hay más propuestas la conexión con la avenida de la avenida Juan Carlos con la autovía propuesta de Izquierda Unida ja 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 no se puede hacer hecha la reorganización del tráfico en el centro de la República puesta de rotonda hombre ¿cómo vamos a hacer eso? hecha un autobús urbano eso ya le hizo Blagir que lo conoceréis como Izquierda Unida un autobús urbano en el pueblo ja ja eso no puede hacer no va a costar hecha y ahora en el programa nos copian el 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 museo el geográfico etcétera 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 pero es que el partido popular tiene la cara más dura que el cemento armado dice nueva piscina el aire libre ¿quién cerró la piscina pública que había en el polideportivo ¿quién la cerró? no fue Podemos no fue Izquierda Unida no fue el partido popular de Domingo Coronado el que la cerró y nos puso una piscina cubierta que nos cuesta una pata esto es reírse de los ciudadanos por parte del partido popular y luego Vox bueno a ver Vox y PP son correas de transmisión porque lo mismo está uno en un lado que está uno en otro te lees los programas y son cuasi parecidos no puedes decir que son parecidos porque no sería justo que yo dijera que son iguales pero que son casi parecidos voy terminando llevan casi las mismas propuestas pero claro el problema es que María Isabel o perdón Isabel María ha sido alcaldesa de este pueblo ha estado todos estos años de concejala de Domingo Coronado ha tenido la posibilidad de quejarse de tantas cosas que dice que va a ser ahora cuando estaba allí y no también va a plantear propuestas ahora la contratación de una residencia mayor bueno eso ya está etcétera etcétera y luego tiene un programa que cualquiera vea si van a ayudar a la gente pero es mentira tiene trampa porque dice ayuda a domicilio a las personas pero no dice por renta no dice que van a ayudar a las personas en función del nivel de renta no es lo mismo ayudar a una persona que no tiene ingresos a darle de todo porque lo necesita que ayudar a una persona que su familia cobra 100.000 o 200.000 euros al año no es lo mismo ¿verdad? porque hay un viejo dicho que dice que no se puede tratar igual a los desiguales mira nosotros para terminar llevamos una serie de propuestas que me gustaría centrarme fundamentalmente en tres la primera somos el único partido que trata el tema de la vivienda con verdadera valentía nosotros queremos construir 250 viviendas en este pueblo porque claro aquí hay un cartel que pone ven y quédate la siguiente pregunta es ¿dónde me quedo? me bajo el puente de la Florida me quedo en la calle porque no hay vivienda de alquiler no ningún partido plantea construir viviendas y las que se han construido aquí en la Florida de alquiler están a 500 euros al mes eso es un disparate eso es la mitad del salario de una persona no se puede vivir en eso por tanto vivienda pública de alquiler y también vivienda en propiedad con la cesión de suelo público y trabajar para que las cooperativas lo pongan la adecuación de los recursos mira quien dice vamos a bajar los impuestos cuando un rico dice vamos a bajar los impuestos pues se los va a bajar él luego a los pobres no les toca nosotros decimos que cada cual el nivel impositivo sea los impuestos al nivel de renta que tenga cada persona es decir no es lo mismo que ellos que ganen 25.000 euros al año paguen una determinada cantidad que el que gana 5.000 euros al año paguen una determinada cantidad nosotros adecuaremos los impuestos al nivel al nivel de renta y luego potenciaremos el comercio lo que había terminado con esto porque no tenemos mucho tiempo mira todos dicen que van a potenciar el comercio local y por qué no habéis dicho que no al Burger King todos excepto de 100 de las torres se han callado no han rechistado porque son fuertes con el débil y débiles con el fuerte y han dicho no al Burger King yo no voy a dar nombres porque todos tenemos en mente que establecimientos de las torres de cotillas pequeños comercios hostelería van a cerrar cuando abra el Burger King por ejemplo Ciudadanos que en su programa lo que plantea es todo propuesta y fundamentamiento de hostelería tampoco le he oído decir no al Burger King Bocatería hamburguesería pizzería y otros comercios hosteleros cerrarán cuando pongan el Burger King vamos a cambiar economía familiar empresa familiar empleo estable con salario más o menos decente contratos ya casi fijos porque fijaros si entráis a esos establecimientos están los mismos dependientes que están ahí por empleo de mala calidad de mala calidad con mucha hora como muchos miembros de nuestra candidatura saben que trabajan en la hostelería sin dar de acta mucha hora y salario de miseria por tanto como dicen los católicos cristianos por supuesto los conoceréis no lo que decía el cura hacer lo que yo diga y no lo que yo haga si os leéis el programa al final nos están mintiendo se están riendo de nosotros y por eso nosotros nos presentamos para cambiar como decía Alejandro y aquí está tenéis lo que decía radicalmente de raíz de este pueblo lo vamos a transformar lo vamos a revolucionar y vamos a hacer que la mayoría social el conjunto de los vecinos se beneficie de los dineros y de las políticas que salen del ayuntamiento muchas gracias y el 28 de mayo a votar la coalición izquierda unidad verde es poder agradeciendo a los amigos de Cien de las Torres el que podamos hacer este acto porque la Junta Electoral nos ha montado un pool y nos ha dado primero nos dio el local a nosotros ahora se lo ha dado a ellos y fijaros como en política incluso a los adversarios cuando se tiene voluntad se pueden llegar a acuerdos y al final nosotros hemos podido hacer el acto y ellos también por eso quiero agradecerles la generosidad que han tenido para que se puedan hacer el trabajo gracias